miren amiguitos como me quedo la decoración de la cocina, miren aquí te puse la cuchara donde pongo mis cucharas cuando estoy cocinando, aquí puse este hermoso florerito, miren que precioso, que lo compre en tiendas de segunda mano por 2 dólares y aquí puse estas lindas florecitas, con estas cucharitas de madera y esta es esta esta calabacita que me costó 95 centavos, miren que hermosura, puse arriba esta calabaza que yo misma hice y estas hojitas, la charola también la compre en tiendas de segunda mano, miren que hermosura y aquí le puse un pequeño adornito a la base de los aceritos, miren que hermosura quedó, unas calabacitas y aquí puse esta escalera con esta guía y unas servilletitas que tengo ahí, que tenía ahí y aquí la corona que hice de hojas, que yo misma la hice y es el letredito que dice happy banking space, lo compre de la R&C miren que hermosa se ve en esto, oh y aquí la pasita, miren con con el salero, los saleros y con el pavo, miren que lindo, hermoso me encantó, mi decoración, mi mucho preciosidad y por favor, acá abro, miren el castellito con nuestras casas de barro y aquí puse estas dos servilletas de Halloween, puse esta jarrita nada más que estos niños me vienen y me vienen a mover las cositas miren estas dos, que dice Halloween y estas servilletas hermosas y aquí miren que preciosidad, puse estos dos muñequitos que los compre en tiendas de segunda hace unos dos años, este pajarito de la marina y estas hojitas y aquí puse estas bolitas que yo hice y estas tres calabacitas hermosas y estas bolas son las que yo hice una pinita, una cazuelita y esta suculenta y este cuadro que yo hice, que dice otoño miren que hermosura así quedó mi hermosa cocina y aquí aquí puse esta hermosa estas hermosas calabazas, miren en esa base estas las compre en segunda mano y también la base de segunda y yo hice esta base, miren y yo hice estas hermosas calabacitas y aquí puse esta también esta calabaza y esta otra para poner cositas pero yo nada más las tengo de adorno estas dos y estas que yo hice estas hojitas y esta base de morde, miren que preciosidad se ve y yo hice estas cortinas también, las quería blancas pero no encontré, las hice yo de este color tradicional del otoño miren que hermoso se ve miren que hermoso se ve espero les haya gustado mi decoración miren que hermosura miren que hermosura y estas velas que combinan igual que las cortinas igual que las cortinas del color tradicional y estas ricas galletas que hice, miren de calabacitas deliciosa esta base también la compre en tiendas de segunda, se acuerdan? creo que a dos dólares miren no hay que gastar mucho para decorar bonito también esta jarrita la compre allí en la tienda de segunda la base de la servillita la compre en dos esa si me costó creo que cuatro dólares es lo único que compre miren miren que hermosura las hojas que yo hice de fron la corona ahí les tengo el video donde lo estaba haciendo miren el aceite que hermoso se ve la base del vaso mi escalera que me la encontré en la basura que hermosa miren para poner mis cuellitas estas dos las compre en un torre se fue en rojo en livis son cuatro, noventa y nueve y son tres las que tengo allí en el cojín que hice en la sala eran tres y agarre una para hacer el cojín estas si las compre y compre en rojo se cortó sin rojo miren amiguita miren espero les guste mi hermosa decoración a mi me super encantó y con cosas bien económicas que yo misma hice que hacen la mayoría de cosas también aquí le puse yo esta le puse esta yute a mi y hilito aquí miren de yute también esta porque la figura que tiene abajo no me gustó miren que hermosura yo también hice esta calabacita también hice las candelabros miren las velas yo las forré con la tela porque eran blancas para volverlas a reutilizar miren que lindas se ven esta es una taza transparente en este candelabros y las ricas galletas miren que dan un toque especial a la decoración el color tradicional del otoño que tanto nos encanta a mis niños les encanta miren que es natural ¡Vamos! Miren amiguitas, esa corona yo la hice, y ese letrero lo compre de la Nani9S, esas hojas yo las hice de foamy. Y aquí miren que bonito, el poco lo tocan, con el calero y la taja de monjas, me compré en la taja de monjas, yo lo más ya lo tenía, la corona también ya tenía las cosas que usé, las hojas y las calabacitas, el letrero que lo compré. Miren amiguitas, mi decoración 2019, de mi cocinamiento. ¡Vamos! Música la agrega de cebolla y esas calabazas, miren que hermosas y esa es esta plantita para que dieran mas para que se viera más bonita, está bonita acá en la base, en la base la borré en el tienda de la harina de segunda mano las bolas yo las borré con lo que me sobró de las bolas de las copinas que yo misma hice y esta base yo la hice para poner esa hermosa calabaza que compré en tienda de Walmart y aquí toma toallita para secarse las manos en tonos tradicionales de otoño que dan un toque especial, aquí tengo esta velita y esta base la compré en rosa, 4 dólares y también esta jarrita y aquí miren que hermosura yo hice este cuadro y estas bolas y estos ya los tenía de tienda de segunda, de la harina y de una yarsel con tres calabacitas y aquí tengo una suculenta y una cazuelita que hermosura y es que tengo esta calabaza que está comprendido de segunda mano por un dólar y esta yo la hice y aquí también esta mezcla yo le puse el reposito esta para que se viera más cantado un dólar y aquí le puse el reposito y aquí le puse el reposito Y aquí puse esta canastita con estas piñitas y esta es una guía que le puse alrededor, es de calabaza, miren esta es una calabaza, como de un material como de palma, no se ve que, está muy bonito. Y aquí esta hermosa toallita que puse aquí en el refri en forma de calabazita y aquí arriba puse unas hojitas del color tradicional del otoño con esa guía verde y en esa base de cristal y le puse yo de allí alrededor. Las hojas que yo hice de forno, mis mamiguitas, espero les guste mi decoración, miren que hermosa esta base, la compré de la segunda por 2 dólares y las, yo hice las calabacitas. Miren que hermosa se ve. Un poco especial a la cocina, se ve muy hermosa, con colores tradicionales del otoño. Me encantó, mi decoración, ya lo hice con esta ocasión para estrellas, espero les guste. Vamos a prender la velita. Miren que linda se ve. Espero les guste mi decoración, mi decoración 2019 de otoño para mi cocina. Y aquí puse esta canastita, miren que hermosa. Miren que linda se ve. ¡Gracias! 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 ¡No vemos hasta el próximo vídeo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.